Con Abuel nos encontramos, nos conocimos hace más de un año ya, en Cosquín 2014. Y este año nos volvimos a encontrar en los Caminos Coscoínos. Y la verdad fue una satisfacción, ¿sí? Y hemos compartido demasiadas noches por ahí, de guitarras. Y hubo mucho, mucha alegría, mucha música. Ya sabemos que estás con tu nuevo CD, ¿sí? Nuevo trabajo. ¿Cuál sería el próximo proyecto tuyo? Además de esto, ¿no? Sí. El próximo proyecto es seguir, digamos, recorrer. Hubo muchos lugares que se abrieron el año 2014. Como, por ejemplo, a La Pampa fuimos en dos oportunidades, fuimos al sur en dos oportunidades. Ahora estamos por ir a Córdoba. Creo que en mayo, por ahí, vamos a estar en Córdoba. Vale aclarar que en el 2014, Nahuel, fue mención de los espectáculos callejeros organizados por la Comisión de Folclore de Cosquín. Sí, sí, sí. Fue todo un logro, ¿no? Y creo que fue ese momento en que escuché a Nahuel Lobos con mayor atención. Tal cual, tal cual. Previo a recibir el premio, ¿no? Tal cual. ¿Qué recuerdo tenés de esos momentos? Mirá, de ese momento una inconsciencia enorme porque, como lo escuchaba Antonio Larte, que aprovecho a mencionarlo, porque es una gran persona, jujeño, que él fue el que salió primera mención, destacado. Y él me escuchaba que él había dicho que era una cuestión de inconsciencia, ¿viste? De largarse a ir a un lugar así, con una competencia así. Y me pasó más o menos lo mismo. Imagínate, estábamos solos con el flautista, así que era un set chico, digamos. Que por ahí no era tan esperable, que sea algo impactante. Pero sucedió algo lindo, que fue que con nuestras propias canciones, nuestras propias composiciones, bueno, se ve que le gustó y eso fue un placer realmente muy, muy, muy grande. Sé que hubo muchos participantes, por lo que escuché, muchos eran muy buenos. Y también no sabía de la dimensión que tenía salir segunda mención, pero es algo muy importante y bueno, contento por eso. Y pasaron cosas muy lindas, como conocer un montón de amigos músicos, ustedes, vos y todos los amigos con los que estabas ahí en Cosquín y tantos periodistas de un montón de lados que nos han llegado a invitar. Y bueno, por eso ahora en esta oportunidad seguimos recorriendo lugares y bueno, tratando de llevar nuestras canciones a todo el país. Y bueno, tratando de llevar nuestras canciones a todo el país. Pensando en tus ojos, yo fui a amanecer. Sin sueños, mis sueños, yo sigo durmiendo, transpirando tu querer. Olvidé mi alma en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que quieras volver. Yo regreso sabiendo que ya no soy dueño de esa flor que crece en vos. Solo en esta zamba, otra esperanza y mis labios no te alcanzan para volver a reír. Unas coplas de amor se vuelan con mi voz adentro mío. Serás libre en mi corazón, serás libre en mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi piel. Yo voy pensando en tus ojos y soy anochecer. Sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo, yo sigo durmiendo, transpirando tu querer. Olvidé mi nombre en tu mirada y en tu cuerpo ya no hay nada para que quiera volver. Ay, el recuerdo de mi sentir. Se vuelve cenizas, respiro la brisa que dejó tu cuerpo al partir. Yo voy desvelando los dolores, por las dudas tus colores ya no vuelvan hacia mí. Unas coplas de amor se vuelan con vos adentro mío. Serás libre en mi corazón, serás libre en mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi piel. Suelta tu perfume la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi corazón, calor y frío. Sí, principal referente, me gusta mucho Raúl Carnota, muchísimo, también escucho otra música, bueno, Mercedes Sosas como cantante, Violeta Parra como compositora y emblema de nuestra tierra, me parecen dos pilares fundamentales, Atahualpa Yupanqui es una persona que escucho mucho también, Cita Rosa, bueno, personas que son íconos para todos, yo aprendo mucho de escuchar, siento que escuchar, no sé, el payador perseguido por ejemplo es irme de vacaciones un año, es una cosa hermosa, así que escucho mucho eso. Copla era luna, guarmita, apaga esta luz confiada, Entrégame a tu negrura, ¿dónde se desnuda mi alma? Entrégame a tu negrura, ¿dónde se desnuda el alma? Copla era luna, guarmita, me han dicho que cuando cantas, Se oye mi pena en tus labios, y en mis oídos tu alma, Se oye mi pena en tus labios, y en mis oídos tu alma, Voy sentadito bajo tu zambas, yo te oigo cantar, Copla era luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar, Copla era luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar, Copla era luna, guarmita, Copla era luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar, Noche de labios resecos, yo soy un hombre sin coplas, Un soplo rasqueado, yo soy un hombre sin coplas, Un soplo rasqueado, copla era luna, vigila, Mi pecho que anda sufriendo, porque se ha visto de día, Entre el asfalto y sin dueño, Porque se ha visto de día, entre el asfalto y sin dueño, Voy sentadito bajo tu zambas, yo te oigo cantar, Copla era luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar, Copla era luna, silbo del pueblo, yo te oigo cantar, Realmente fue un gusto que hayas entrado a este lugar, A nuestro monte urbano, Realmente es un placer encontrarte en otro lugar que no sea la noche de Cosquín, Por eso quiere decir que el lazo de amistad sigue, Y esperemos que siga creciendo, Y nada, te agradecemos, te agradecemos haber estado aquí, Ahí están las cámaras, Mandar un saludo a la gente, Y bueno, nos estamos encontrando, Bueno, gracias, Te agradezco a vos, Le agradezco a la gente también, Que por esta zona, Esperamos ir pronto, Volver, perdón, A traer nuestra música, Y bueno, ya saben que siempre lo digo, Y lo sigo mencionando, Nahuel Lobos, Que lo pueden encontrar en todos los sitios de web, Más que nada, Y bueno, el disco anda dando vuelta por algunas disquerías, Más que nada de Capital, Y bueno, Espero pronto cruzarte a vos, Te agradezco por el espacio, Y bueno, un placer enorme. Nahuel Lobos, De la ciudad de Luján, Para el mundo, Un placer, Aquí en Monte Urbano. Cuanto más abierto tenga mis ojos cerrados, Más lúcidos serán mis sueños, Me voy al río, Amor, La luna nos cubrió, Así, Sin más, Simple canción, Hoy desnúdame, Así volveré, Hoy desnúdame, Quítame la piel. Se viene el empujón, He visto a alguien subió, ahí ves, se ve Me voy al río, amor, la luna nos cubrió Así, sin más, simple canción Hoy, desnúdame, así volveré Hoy, desnúdame, quítame la piel Cuanto más abierto tenga mis ojos cerrados Más lúcidos serán mis sueños Mi canto es del viento, soy luna, Señor Memoria del tiempo, soy hijo del sol Eh, 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 eh